Te vi con él Que descarada Te vi con él Dándole amor Te vi con él Enamorada Te vi con él Cuanto dolor Te vi con él No desperaba Una patada Aquí en mi corazón Te vi con él 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 Mujer impura Cosa más grande El peor castigo Que Dios te mate Te vi con él